Antes de comenzar te recuerdo que todos los vídeos de Resero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de Resero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo vídeo. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. ¿Qué tal gente? Hoy continúo con la nueva sección de spoilers y filtraciones. La sección de spoilers de Resero, donde ya se ha filtrado el capítulo 34 del Arco 7, siendo este el último capítulo escrito por el autor de Resero, nuestro querido Tappéi Nagatsuki. Por cierto, esto es una sección de filtraciones, así que deben tomarla con cautela, ya que la información revelada aquí no tiene un 100% de certeza, digamos que tiene un 90 o 95%, ya que son filtraciones. Además, cuando salga el capítulo completamente traducido, podremos ver si absolutamente todo lo revelado es cierto o si hubo algún cambio debido a una traducción rápida o error de traducción. Aclarado esto, veamos qué nos dice este mini resumen y filtraciones del último capítulo. Resero Arco 7 capítulo 34 Un carruaje avanza transportando a nuestros héroes y es bastante grande. Este carruaje le pertenece a Dirk y la bestia que los lleva se llama Lady, lo que traducido significa Dama. Un nombre muy propio para ser la montura del general Dirk Otomano. Dentro del carruaje está Nabel, Aldebaran y Natsumi, mientras que en las riendas estaba Medium y montando el caballo está Tarita. Subaru sacó la cabeza por la ventana del carruaje, haciendo que su pelo largo y negro baile con el viento y Aldebaran se burla un poco de él, haciendo que Subaru dudara si vino a ayudar o a molestar. Luego Aldebaran dice que está aquí para ayudar a su hermano y que espera que no sea una mujer por siempre. Y Subaru le dice que será algo temporal, que no quiere que lo traten como una dama y por eso se ha cambiado de look. Ya no viste la ropa de bailarina, ahora está usando ropa que le pertenecía a Dirk y la modificó a su talla, ropa de color roja hasta el cuello con un diseño único de volaquia. Además usa botas negras, un pantalón largo y gorra militar con pluma. Ahora Subaru se convirtió en la mujer guerrera Natsumi Swartz. Tal parece que esto de ser trapo va en serio, al menos por lo que resta del Arco 7. Por otro lado, Aldebaran llamó a Belux a Abel, por error, y Abel enojado le respondió que le cortará el otro brazo si lo vuelve a llamar así. Entonces Aldebaran le pregunta, ¿Qué te parece si te llamo Abel-chan? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Luego Abel le dice a Subaru que le agrada más cuando está vestido de mujer. Y Subaru le responde, cállate. Después Aldebaran reafirma su promesa con Subaru, la promesa de convertirlo en un héroe, y le dice que hará que Subaru se coloque al lado del emperador como un héroe. Luego Subaru pregunta por el general divino, y le dicen que es una adivina, una profeta con un poder similar al de la piedra del dragón de Lugúnica. Subaru recuerda que tras convertirse en caballero, aprendió sobre la piedra de la profecía, la enfermedad de la familia real, y como el dragón que protegía a la familia real los abandonó. Todo un gran misterio hasta ahora. Aldebaran le pregunta a Abel, ¿Qué papel tiene ese general divino? Y este le responde que esta general puede ver a grandes rasgos lo que pasará en el futuro, pero no puede predecir qué es lo que pasará exactamente. Subaru le pregunta si esta general le dejará recuperar su trono. Y Abel le dice que todo estará bien, ya que el general Dirk aceptó seguirlo. Y tras escuchar esas palabras Subaru se tranquiliza. Finalmente Abel dice, No importa lo que diga, no importa lo que el general divino vea en el futuro. Yo estoy decidido. Incluso si ese profeta no puede ayudarme a recuperar mi trono, él me obedecerá. Y si lo que la profeta vaticina es a mí destruyendo el imperio, simplemente cumpliré con ese destino con estas manos. Abel está decidido a recuperar el trono, incluso si tiene que destruirlo. Después Medium y Tarita avisan al resto que ya han llegado a la puerta de la ciudad, y que hay gente haciendo fila para entrar. Además dicen que antes de entrar tienen que pasar por una inspección. Luego Subaru se asusta pensando que Arakiya podría haber venido a esta ciudad, y les cuenta su duda a los demás. Pero Abel le dice que Arakiya se escapó por el lado contrario, y que no cree que haya llegado aquí. Después se preguntan del porqué de la revisión, y prefieren buscar otra forma de entrar, pero Abel dice que todo está bien, y que no se salgan de la fila y entren. Abel le encarga a Subaru que use su encanto para averiguar el porqué de la inspección, y que los guardias no entren a inspeccionar el fondo del carruaje donde él se esconderá. Así Natsumi agudiza su voz y se prepara para hablar con los guardias. Entonces Subaru siendo Natsumi se presenta como la hija de un noble inferior, y dice que Aldebaran y Medium son sus escoltas. Además Tarita también se cambió de vestuario, y ya no tiene el traje de bailarina, sino que ahora usa un traje de mayordomo. Los guardias revisan que todo esté en orden, y al ver a Aldebaran piensan que es un guerrero de voláquia ya retirado, por su brazo cortado, y muestran respeto por él y su físico. Finalmente los guardias los dejan pasar, pero recomendándoles no adentrarse muy al fondo de la ciudad, porque es peligroso. Y Natsumi pone su dedo en su boca, se acerca al guardia y le sonríe, y gracias a esa muestra de encanto el guardia los deja pasar. Entonces Natsumi aprovecha y le pregunta si algo malo ha pasado, ya que hay muchos guardias. Y el guardia explica que hay desertores del norte, un desertor de pelo azul de 50 años de edad, que es un criminal muy buscado. Y ante tal descripción a Subaru solo se le ocurre una persona. Él piensa inmediatamente en Rowan. Luego de pasar a la ciudad todos felicitan a Subaru, y Tarita tiene celos por la confianza que tiene Subaru al interpretar a Natsumi, ya que ella aún no tiene la confianza para liderar a su gente de Sudrak. Después Subaru va en busca de Abel que está al fondo del carruaje, y escucha sonidos extraños. La puerta se abre y sale Luis asustando a Subaru, el cual ante la sorpresa salta a los brazos de Tarita. Todos se preguntan qué hace aquí Luis, y Tarita dice. Seguro Takata la ayudó a subir en el carruaje. Luis va tras Natsumi y la abraza, y al verla a Abel dice que se escondió debajo del carruaje, además que como aún no pueden regresar, Subaru tendrá que cuidar de Luis. Subaru aún le tiene miedo a Luis, y está pensando en decirles a todos sobre su verdadera identidad, pero piensa que si Luis muere, Rem nunca más volverá a confiar en él. Entonces Aldebaran quiere acariciarle la cabeza, pero Luis lo muerde, y luego se esconde detrás de Natsumi. Aldebaran algo molesto se pone a gritar, y Subaru se pone a gritarle a Luis. Así que siendo regañada por los dos, Luis se pone a gritar también, como si hiciera un berrinche. Luego Tarita sostiene a Luis y la carga para tranquilizarla, mientras le da un sermón a los dos. Tarita le dice a Aldebaran que ya es un adulto, y que esa no es manera de actuar frente a un niño. Y Subaru dice, pero Tarita San Luis es una niña. Luego Tarita le dice a Subaru, y tu Natsumi, sé que la relación entre tú y este niño es complicada, pero no es razón para hacer un escándalo. Después de regañarlos, Tarita se llevó a Luis al asiento del conductor, y en ese momento Luis miró a Natsumi. Posteriormente Abel dijo, es cierto lo que dijo Tarita, no estamos aquí para jugar con esa niña, así que muéstrenme lo útil que son ustedes dos. Abel se metió al fondo del carruaje, y llamó a Subaru diciéndole que venga a compartir la información que obtuvo. Subaru va, pero no sin antes decirle a Aldebaran que vigile a esa niña. Y Aldebaran le preguntó, ¿Por qué debo vigilar a esa niña que casi se come mi único brazo? Y Subaru duda en decirle algo, ya que no sabe cómo reaccionará Aldebaran si le dice que es la arzobispo de la gula. Entonces Subaru le dice, si esa niña se lastima, Rem sufrirá. Así que, por favor, cuídala. Luego se va donde Abel mientras escucha a Medium hablando alegremente con Luis en el asiento del conductor. Entonces Medium dijo, Luis Chan, no sabes a cuánta gente estás haciendo sufrir. Pero solo Subaru sabía realmente a cuántas personas ha hecho sufrir Luis. Y con eso termina las filtraciones del capítulo 34. Está genial la verdad, Subaru ha llegado a una nueva ciudad, y nos dan más datos de Rowan, diciéndonos que es un desertor. Parece que el destino ha decidido que ellos tienen que conocerse. Recuerden que en el último bucle Subaru nunca fue a la taberna, por lo tanto nunca lo conoció. Supongo que Tapei quiere que se una a las filas de Subaru, y de paso se reivindique sirviendo al actual emperador. Por otro lado, Luis es un gran peligro, y Subaru no les ha contado que Luis es gula, todo apunta a que Luis en algún momento se revelará dándole grandes problemas. Finalmente tenemos a esta nueva general divina, la cual parece tener el poder de ver un poco el futuro, y eso de cierta manera es interesante, ya que Abel está decidido a cumplir con su destino, incluso si esto molesta a la profeta. Ahora toca esperar que más nos revela el autor, cuando vuelva a publicar nuevo episodio, así que solo queda esperar. Espero les haya gustado este contenido, y nos vemos en el siguiente video de filtraciones. Sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta aquí, y déjame tu like y comentario para el algoritmo. Recuerda que tengo más de un canal, así que sígueme en ambos. El primero es Jujonichan, y el segundo es Jujonichan GX. No olvides dejar tu poderoso like, y comenta. Ya que gracias a su apoyo es que puedo seguir trayendo este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, que dejaré en la descripción. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Jujonichan. ¡Gracias! Gracias por ver el video.